Hola, hola Me lo voy a dar a otro Ahí se lo voy a dar a otro Estuve destruido, estaba aquí ¿Y ese? No No se lo pasé más ¿Para qué? Se lo pasé más ¿Se lo pasé más? ¿Se lo meten a otro lado? ¿Se lo meten a otro lado? Se le meten a otro lado Avisame cuando no está volando para ver Cuando dos timones atranquen Este no lo ven Este no lo ven ¿Viste? ¿Viste? Se lo ven Se lo ven Y el elevador y ah 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 ¿Cómo se va a vivir? Estoy jugando solamente con timón. Con timón y profundidad. O sea, gira bien. ¿Le podés arreglar los anelones? Gira bien. ¿Cuánto de la tendencia siempre ha sido acomodada por alrededor? No, claro. Yo lo que quiero es que ustedes ven a ver si los anelones, a ver cómo pulsionan. ¿Cómo? ¿Cómo voy? Sí, voy a ver. ¿Están prendidas? No, no, no sé qué mierda. No, 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 no. Igual me pedía que habría que dejar de los anelones. ¿Eh? Habría que dejar de los anelones. Sí. ¿Todo bien? Porque, ¿sabés qué? Los anelones los paso acá donde tenés el motor. Y allá me trabajo, le paso en el... Ayer trabajaba con aquel sol. Ahí está con el video. Yo pensaba pasar la alivana acá, y ahí dejar de timón y profundidad. Me da la alivana acá a la vez. Los pasos están apagados. Sí, los apaguen. ¿Cómo se escarpa? ¿Cómo se mete esa escarpa en un segundo? Se escarpa mucho, ¿viste? ¿Viste cómo se le acerrapaba? ¿Se va para abajo? Como un piano Se mete y se cae Como si fuera el acrobático Planea hasta que no planea más Si, planea hasta que no planea más Y cuando planea, no planea más de verdad ¿Onda este? Si, con timón pasa Por eso digo, no, porque no conviene No conviene al hogar de... ¿Sino alerones? Si Ahora alerones tiene suficiente, ¿no? Si Y ahora planea, planea, planea Y en vuestro track hace Ahí bajó para el salto Pero...